Luego de que el Programa Nacional Desminado Colombia adelantara trabajos en 54 veredas y 34 barrios de Barranca Bermeja hace un año, el puerto petrolero fue certificado como un territorio libre de minas antipersonal, explosivos que marcan la historia de la guerra en esta zona del país. Los abriegos, los campesinos podrán volver a esas tierras tranquilamente y en la ciudad los más de 34 barrios que también se intervinieron donde hubieron estas acciones, eso es importante y además le contribuimos a la justicia para que haga su labor en el tema de restitución de bienes inmuebles a las personas que fueron despojadas durante la guerra y el conflicto armado en nuestro país. Con la presencia de autoridades locales del departamento, fuerza pública, comunidad en general, víctimas del conflicto armado entre otros sectores, se cumplió el acto protocolario en el que el municipio recibió el documento que lo declara como territorio sin sospecha de estos artefactos. Ojalá que se siga haciendo a nivel de todo el país, porque no solamente en una región, sino a nivel del país porque todavía hay muchas minas. Bueno, porque eso nunca se había visto aquí en Barranca, aquí en Barranca se habla de todos los problemas de esta ciudad, menos de las minas antipersonales. El gobierno para llegar a estos acuerdos fabulosos para la sociedad y mitigar las necesidades en que han hecho ese creable la sociedad en Barranca, Bermeja y el Magdalena Medio. Para la Unidad Territorial de Víctimas Magdalena Medio, este es sin duda un paso más para seguir construyendo paz en medio de una zona que por décadas sufrió el flagelo de la guerra. Para los que les gustan las cifras, pues tengo que decir que a nivel del país estamos hablando de 11.400 víctimas registradas en el CIPOT, de esas 300 están en el departamento de Santander y 25 víctimas de minas aparecen registradas en solamente el municipio de Barranca, Bermeja. Junto a Barranca, Bermeja, hoy 36 municipios más de Colombia celebran la histórica declaratoria. El programa de desminado humanitario continuará en Santander.